Muy buenas a todos y bienvenidos al Android de Libre. Yo soy Albert Zelvallo y hoy vamos a hablar de una de las características más importantes y distintivas del Samsung Galaxy S23 Ultra. Y me refiero, como no podría ser de otra forma, al S-Pen. Desde que Samsung integró su gama Galaxy Note dentro de los Galaxy S, en concreto de los Galaxy S Ultra, la inclusión del S-Pen dentro del cuerpo de este modelo de Samsung ha sido su principal característica distintiva. Hoy vamos a hablar de un montón de funciones que tenéis disponibles con este lápiz, que no se usa tanto como debiera porque es tremendamente práctico. La primera de ellas es Air Command y es muy sencilla. Simplemente tenemos que sacar el lápiz del cuerpo del móvil y ya veremos que aparece aquí la batería disponible en el lápiz y un montón de accesos directos. Aquí podemos configurarlo para poner otros accesos directos diferentes, moverlos, editarlos e incluso si queremos, podemos utilizar la opción de los ajustes en Air Command para hacerlo compacto. De esta manera, cuando tengamos el lápiz cerca de la pantalla de nuestro dispositivo y pulsemos en el botón que hay aquí, aparecerá ahora eso sí en modo compacto. Si volvemos a pulsar, desaparece. La segunda de las características es una de las más usadas. Se trata de utilizar como disparador remoto o control remoto el lápiz desde el móvil. Es decir, tenemos por ejemplo abierta la cámara. Aquí podemos poner algo debajo para que se vea que estamos enfocando. Aquí ya la tenemos. Y obviamente podemos pulsar en el botón blanco para hacer la foto. Pero si queremos ponerlo en algún lado e irnos, podemos utilizar el botón del lápiz pulsando simplemente como un disparador. Y ya tenemos hecha la fotografía, como veis aquí. Muy práctico sobre todo para fotos grupales en las que no queramos activar el temporizador. Otra de las características de este lápiz es que se puede configurar de forma bastante avanzada. Si nos vamos a los ajustes del móvil de Samsung, del 73 Ultra, nos vamos a la opción que se llama funciones avanzadas. Aquí tenemos la sección S Pen y aquí podemos modificar muchas de las formas con las que se comporta este dispositivo. Por ejemplo, qué hace al extraer el S Pen de nuestro slot de aquí abajo. Podemos abrir el command, que es lo que os he enseñado antes, crear una nota o no hacer nada, si preferimos que no funcione de forma automática. Aquí también me puede decir que me avise si me olvido del S Pen. En este caso, pues el móvil empezará a sonar para decirte, oye, que te has dejado el S Pen por ahí, no vayas a perderlo. Podemos desbloquearlo, el móvil usando el S Pen. Muchas más funciones en todos estos ajustes que veis en el propio móvil. Otra de las funciones de este lápiz es la personalización del botón que tenemos aquí, del botón físico. Para eso tenemos que irnos a la Galaxy Store e instalar la aplicación Pentastic, que es de la propia Samsung. Aquí tenemos la posibilidad de modificar el comportamiento, como veis, del puntero incluso. ¿Lo veis? Ha cambiado la forma en la que aparece el puntero. Podemos modificar otro, podemos poner aquí un pequeño cocodrilo. Y aquí al pasar el ratón encima, en este calado del lápiz, aparecerá el pequeño cocodrilo. También podemos, como digo, personalizar más cosas, como el doble toque, que es aquí. Le damos a activar y queremos, por ejemplo, que abra Backdrops. Si dejamos pulsado el botón y hacemos un doble toque en la pantalla, abre la aplicación que nosotros queramos. Otra de las características es el controlador multimedia. Es decir, podemos darle al play o pause, simplemente con un toque. Veis que se pausa la canción que ahora mismo estoy escuchando en Spotify. Le volvemos a dar y vuelve a reproducirse. Incluso podemos hacer un doble toque si lo que queremos es avanzar y pasar de canción. O sea que el control remoto del elemento multimedia también está disponible en el lápiz. Otra de las características disponibles en el lápiz de Samsung es el control del zoom. Si mantenemos pulsado el botón y hacemos un giro usando la dirección de las agujas del reloj, vamos a ir avanzando en la función del zoom que queramos ampliar. Y todo esto, evidentemente, podiendo tener el móvil ya colocado en un trípode sin necesidad de ampliar o no el espacio del zoom dentro del móvil, sin tocarlo. Otra de las características, aunque aquí necesitamos tener el teclado de Samsung activo, esto es importante, es que en cualquier campo de texto de aplicaciones de Google o de Samsung, por ejemplo, no tenemos por qué teclear. Podemos escribir directamente, por ejemplo, vamos a poner aquí, Escribir. Y automáticamente se crea el texto, evidentemente, con letras de ordenador, aunque nosotros lo hayamos hecho a mano. Un clásico de Samsung es el poder escribir notas directamente con la pantalla apagada. Es decir, no tenemos que hacer nada más que sacar el lápiz, escribir, guardar y se acabó. Súper rápido, súper práctico y súper útil. Otra de las características es la traducción instantánea. Si activamos la opción, aquí en Air commands le damos a traducción, la tenemos aquí ya de inglés a español, simplemente poniendo el lápiz encima de una palabra sin tocar siquiera, cada una de las palabras se nos irá traduciendo del idioma que hayamos dicho al nuestro, en este caso del inglés al español. Pero el lápiz no solo sirve para escribir o traducir, también sirve para pintar, obviamente, y dibujar. Y además de dibujar en las aplicaciones que queramos, podemos compartir nuestras creaciones en una aplicación creada por Samsung que se llama PenApp. Como veis, aquí podemos dibujar, dibujar encima de una foto, publicar una imagen o tener borradores. Y podemos ver las creaciones que han hecho otros usuarios de la propia aplicación, una especie de red social artística. El S Pen también sirve para seleccionar, obviamente, podemos dejar pulsado encima para ir seleccionando elementos, pero también podemos hacerlo de forma mucho más rápida seleccionando todo el conjunto. E incluso, como veis, si lo mantenemos pulsado, lo podemos mover a otro sitio, compartirlo, moverlo, por ejemplo, a un ordenador compatible de Samsung, etc. Como he dicho, una de las mejores funciones del S Pen es poder dibujar. En, por ejemplo, PenApp tenemos aquí la opción de hacerlo de forma muy práctica, muy avanzada. Bloquea incluso, por ejemplo, el toque con la palma si es que tenemos algún inconveniente a la hora de coger el lápiz. Y ahora eso sí, a la hora de dibujar ya tenemos las capacidades artísticas que tenga cada uno de vosotros. Aquí esto, por ejemplo, ya sabéis, mi pareja es artista, literalmente, el que hace cuadros y muchas más cosas, y aquí ella le sacaría muchísimo más partido del que le sacaría yo. Otra de las características del S Pen es la posibilidad de hacer una captura de pantalla. Simplemente pulsamos aquí y podemos dibujar encima de forma sencilla, incluso borrarlo, deshacerlo, etc. Otra función que tenemos, vamos a descartar esto, dentro de la propia captura de pantalla, es hacer una captura de pantalla, pero solo de una parte. ¿Para qué? Para hacer un GIF animado. Es decir, cogemos una parte de un vídeo, por ejemplo, y de aquí haríamos un GIF animado. Si necesitamos ampliar una zona o no vemos bien, una de las opciones del S Pen que acabamos de añadir en el menú es la de lupa, la de ampliar. Como veis, hay aquí una A y si pulsamos, lo que vayamos pasando por encima, simplemente no tenemos que pulsar ni nada, nos va a ir haciendo la interfaz bastante más grande. Otra opción que tenemos es el vistazo rápido, que lo que nos permite es estar utilizando el móvil, tener una aplicación aquí minimizada, pasamos el S Pen por encima y se abre. Si lo quitamos, seguimos navegando de forma normal, aquí, y si volvemos a pasar al S Pen sin tocar ni pulsar ni nada, se vuelve a abrir a pantalla completa. En un momento dado, si necesitamos usarla, evidentemente podemos usarla, pero si quitamos a la aplicación, se vuelve a minimizar. Y la última función de la que os quiero hablar es el dibujo en realidad aumentada. Tenemos esta opción aquí, que se llama dibujo en realidad aumentada. Tenemos aquí mi careto, aquí me lo estáis viendo, vamos a inclarar un poquito más. Y yo puedo ir dibujando encima y se va a ir manteniendo en función de lo que yo esté moviendo. Vamos a grabarlo. Y ahora os lo pongo aquí en reproducción para que se vea mejor. Como veis, eso es lo que yo he dibujado y se va moviendo en función del vídeo que he grabado. Una tontería, pero es muy simpático. Como veis, son muchísimas las opciones que tenemos disponibles en el S Pen. Una de las, ya digo, la característica más distintiva. Hay móviles con muy buenas cámaras, con muy buenas pantallas, con muy buena construcción, con mucha potencia. Todo. Pero este S Pen es único. Y es verdad que hay otros productos de Samsung que también lo tienen, como el Samsung Galaxy Book 360, o más que lo tenga, que es compatible con él. Pero tenerlo en el teléfono, la verdad es que te da una amplitud de opciones, una cantidad de posibilidades increíble. Y me da la sensación de que la gente no suele usarlo tanto como debiera. Ya le he hablado con algún responsable de Samsung y digo, bueno, tengo que hacer un vídeo de esto. Espero que os haya gustado, que os haya resultado de interés. Si conocéis a alguien con un Samsung Galaxy S23 Ultra o alguna versión anterior que también tiene el S Pen, mándasela para que le saque el máximo partido. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.